¡Ángela Aguilar! ¿Quién dijo que a mí nunca me ha pegado fue abuelo de ese amor? ¿A poco piensan que no me han fallado? Lo que pasa es que soy buena pero buena pa' disimular Pero ya son varios golpes que me han dado Ahí donde me ven he tenido decepciones amorosas El que no presuma todas mis caídas, bueno, eso es otra cosa He sentido varias veces que me muero pero salgo de la crisis como fuego Pero nunca sufrí tanto por amor Ahí donde me ven caminando por la vida muy sorrente Y aún me duele que el engaño va pa'l año y no se siente diferente Es que hay cosas que no más no se superan De querer pues está claro que quisiera Pero nunca sufrí tanto por amor Me disfrazo pa' ocultar lo que me afecta Al dolor yo siempre le saqué la vuelta Y ahora mismo le voy a dar rienda suelta Ahí donde me ven Ahí donde me ven Hoy Hoy quiero hacerte una confesión Pero que quede aquí entre tú y yo Porque me apena tanto Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Y por qué te estoy alucinando Y por qué te estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor hablar de frente la verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Me estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que tu timidez Te estaba deteniendo Tu corazón También está latiendo Por tu amor Y ya lo estoy sintiendo En realidad Me estoy enamorando Y tal vez Siento que Igual te está pasando Sé que tu timidez Te estaba deteniendo Tu corazón Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Oh, oh 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 Gracias por ver el video.